Hola, mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Rosita de los Santos avanza en preferencias para este proceso del 24, señalan. Continúa capacitación en Contraloría Interna del Ayuntamiento de Tonalá. Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas realiza evento de asignación de plazas. Rutilio Escandón Cadenas entrega nombramientos Tesoros Humanos Vivos de Chiapas. Rutilio Escandón fortalece a la dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía con más infraestructura. Morena denuncia tráfico de influencias y corrupción de candidata del PRIAN. Tras presuntos actos de rapiña se separa de su cargo funcionario Pijijiapaneco. Ciudadanos piden legalización del transporte mototaxi en Arriaga. Por falta de precaución conductor de volteo atropella a Abuelito en Arriaga. Arrestan a ex trabajador ferrocarrilero tonalteco en Oaxaca. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.